Compacto de Noticias del Día, con informaciones de todo el acontecer local, regional, departamental, nacional e internacional. En Canal 20, Alternativa TV, de lunes a viernes, a las 19 horas. Para Compacto de Noticias estuvimos en el Centro de Salud de Obligado, donde la tesorera del Consejo Distrital de Salud, Daisy Bóveda, nos mencionó un poquito cómo se está preparando para este 3 de abril en el Club Alemán, la gran comilona ayudando al Centro de Salud de Obligado. Una remodelación que quieren hacer, ampliar la parte de sala, la parte de emergencias, más consultorio. Y bueno, por eso están haciendo esta comilona que se va a realizar el 3 de abril en el Club Alemán, como habían mencionado, para reunir 150 millones que necesitan para este proyecto. Compacto de Noticias del Día Sí, muy buenos días para ti, toda la audiencia. Y la verdad, estamos muy contentos, la verdad, porque la gente se ha sumado, nos están llamando para poder colaborar, para poder dar su granito de arena, como se dice, para esta causa que es muy importante, verdad, que es para la salud. Ya tenemos bastante cocineros para ese día, y la verdad que estamos esperando, igual seguimos esperando, verdad, que la respuesta de la gente, que todavía hay tiempo, de seguir anotándose, y para, si quieren cocinar, colaborar, aportar en especies, en efectivo, ya sea en todo lo que pueda, porque como se dice, un granito de arena hace la diferencia, y nuestra meta para este año es poder recaudar los 150 millones de guaraníes. Un interesante proyecto de reflexión del centro de salud. Sí, así es, justamente el proyecto es poder hacer la reflexión acá del centro de salud obligado, para poder ampliar la parte de infraestructura de adentro y fuera del centro de salud, y también tenemos un proyecto que es el laboratorio de análisis clínicos, para los pacientes internados, entre los pacientes que consultan aquí, verdad, y ya tenemos una parte, entonces, para este año queremos habilitar el laboratorio de análisis clínico, ya que tenemos una gran cantidad de pacientes. Importantísimo, porque si no lo tienen que hacer en centros privados. Así es, y como sabemos, verdad, son muchas personas de escasos recursos, los pacientes que acuden aquí al hospital son personas de escasos recursos, que muchas veces vienen a consultar y no se le puede... Derivar a un otro lado. Exactamente, y entonces, muchas veces se le da la orden para que se puedan hacer sus análisis y esas cosas, y no pueden hacerse porque, como sabemos, verdad, en los lugares privados, tienen un costo muy elevado, entonces... Y se complica un poquito la enfermedad porque ellos no se hacen ese análisis. Exactamente, y la idea es poder habilitar aquí el laboratorio clínico, verdad, de análisis clínico, y que sea en forma gratuita para los pacientes internados, y estamos viendo, sí, de hacer un costo mínimo para los pacientes, verdad, de ambulatorios. Bueno, si me podés decir algunos de los menús de la lista que tenés preparado, no todos, ¿no?, pero por algunos para que la gente que esté en estudio y la gente que está oyendo, bueno, se haga agua a las bocas y el domingo aparezca en el Club Alemán. Exactamente, le vamos a invitar a toda la gente que se acerque, que invita a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos que vengan a compartir con nosotros. En realidad ya tenemos 34 cocineros confirmados para ese día, sí, bastante bueno. Está la señora Rosana Morinio, que va a estar preparando puré shirurú. La Junta Municipal de Obligado va a estar haciendo guiso de pollo casero y asado. Jóvenes Solidarios, Canelones, Comida Japonesa, Bocaditos Varios y Biscochitos. Cooperativa San Florian, Asados Varios, Agro Veterinaria Labasto, Estofado de Lengua y Arroz Blanco. Partido Patria Querida, Cerdo Frito con Mandioca. Aseguradora Tayyú, Asado de Cerdo con Ensalada de Mandioca y Ensalada de Papa. Consejo de Salud de Obligado, Asado con Ensalada de Papa. Consejo de Salud de Joenao y Funcionarios del Policlínico Materno Infantil, Cure Shirurú con Mandioca. Consejo de Salud de Bellavista, Asado Vacuno con Ensalada. Bomberos Voluntarios de Colonias Unidas, Muslo de Pollo con Ensalada de Papa. Cuerpo de Bomberos Amarillos, Platos Dulces. El señor Juan Paredes y Familia, Sopa Cargada, Consejo de Salud de Obligado, Centro de Salud de Obligado, Chorizo Casero con Ensalada de Papa. Y hay una gran más variedad, digamos, son 34 cocineros, muy largo la lista de menú. Bueno, pero por lo menos le dimos la idea de lo que hay para comer el día domingo ayudando a este Centro de Salud. Exactamente, así que tenemos platos a elegir, los menú a elegir. Y les invitamos a todos que se acerquen ese día. Que es prohibido cocinar en su casa, que vengan, ¿verdad? Se suspende la dieta también. Sí, se suspende la dieta. Va a ser el día permitido, ¿verdad? Y que se acerque con su familia, con sus amigos, con sus vecinos, ¿verdad? A colaborar con nosotros. De que va a ser lo recaudado, va a ser a beneficio de acá del Centro de Salud de Obligado. Bueno, gracias a usted. Gracias a usted. Compacto de Noticias del Día Bueno, para Compacto de Noticias del Día, para Alternativa TV, Canal 20, 7S, el videocable de la Colonia y también para la 92.7 Radio Alternativa. Estamos con don Eugen Junkan, un empresario yerbatero. Y bueno, últimamente se está hablando mucho de la yeromate, el precio, el contrabando. La situación sigue dando malestar a los yerbateros. Y bueno, querías saber un poquito cómo ve usted la situación del yerbatero hoy en día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a la querida audiencia, a la teleaudiencia. Un placer estar con ustedes. Sí, efectivamente es un tema que sigue preocupando. Y yo lamento mucho de que siguen los insurrectos. Los insurrectos que se benefician con los desechos que traen de nuestros países hermanos. Yo creo que es lamentable, por cierto. Me duele esto porque hoy entendemos que la yerba mate, la Ilex pagoyensis, es un producto de consumición. Yo creo que esto hay que respetar al consumidor, tratar que siempre el producto sea puro, que sea libre de contaminación. Esto tiene que ser el norte de un buen empresario. Efectivamente me están llamando semanalmente del noroeste, don Oigan. Gente que me conoce cuando actué como presidente del centro 11 años. Dejamos un precedente muy importante, institucional por supuesto. Porque siempre nuestra normativa con el equipo era trabajar en forma institucional. No hay otra forma. Gracias a Dios logramos implementar esta disciplina que hoy es el fundamento del gremio. La comisión multidisciplinaria a la yerba mate. Ahora visto que incorporaron nuevamente a dos entidades, creo que Senave y el CEAM. Me parece muy importante. Y bueno, entonces yo le llamo nuevamente a nuestro ex abogado Pedro. Le digo, Pedro hace algo, manda a la fiscalía. La gente está preocupada, están entrando camionadas de desecho y eso no puede ser. Y esto viene a parar acá, en Itapúa. Yo creo que tenemos que ser duros. Nosotros actuamos con la mano dura en aquel entonces, aplicamos inclusive nuestras vidas, vigilando a altas de la madrugada los camiones. Quemamos, no sé, creo que cinco o seis contingentes con palitos en Trinidad. Y bueno, y ahí se paró eso. Y yo creo que eso tiene que ser. Esa normativa hay que controlar lastimosamente. Hay muchos empresarios, algunos empresarios con guantes de seda. Y eso es lamentable. Yo creo que hay que ser honestos. Hay que amar a este gran país, que es el país mejor del mundo, el Paraguay. Acá tenemos la tranquilidad. Es un país de maravilla. Solamente que tenemos que cuidar, ser objetivos y ser leales. Yo creo que la hierba tiene un gran futuro. Hemos abierto el mercado internacional. Hay pedidos numerosos de todas partes del mundo. Y yo creo que eso tenemos que cuidar. La historia tiene que repetirse. El Paraguay fue uno de los primeros exponentes de la hierba mate. Después nos dejamos estar y nos ganaron los helados de la Nación Armada Argentina. Pero hoy estamos recuperando. Y yo pido encarecimiento a los empleados que sean honestos. Que hagan un buen producto para el bien del país y para el bien de la industria hierbatera. También se habló mucho en esos tiempos del tema precio. ¿Cómo se puede definir un buen precio para que no pierda tanto el industrial como que no pierda también el productor? Y bueno, yo digo, ¿qué es el industrial? El industrial tiene que ser un hombre sabio que tiene que saber distribuir la riqueza. Yo digo, hay que ganar y dejar ganar dinero a todos, a todos los sectores. Eso es un gran empresario para mí. Porque yo pienso que compartir es lo más lindo. Compartir los precios para que todos sean felices. Esa tiene que ser la temática de un buen empresario. ¿Está creciendo el mercado de la yerba mate? Está creciendo mucho. Se plantó cualquier cantidad de hierba. Yo estoy en la zona donde están los grandes viveros. Es impresionante la cantidad de plantines que se vendió. Y esto es un gran desafío para que tengamos un mercado estable, hacer un buen producto y seguir la continuidad y mantener esa vigencia. Hablando un poquito de la yerba mate compuesta, hoy se mezcla la yerba mate con otros productos. Y usted mencionó de tener la calidad pura de la yerba mate. ¿Esto va cambiando el gusto a la yerba mate? Sí, esto va derivando. Yo soy partidario, es importante. Y quiero mencionar a un gran colega al cual respeto mucho, don Lauro H. Ratz. Es un colega que siempre hemos tenido un contacto fluido, leal y sincero. Yo trabajé con esa empresa 14 años proveyendo hierba canchada. Y siempre tuvimos una muy buena relación. Y don Lauro fue uno de los primeros, creo, en lanzar hierba compuesta. Pero él traía la hierba medicinal de Córdoba, República Argentina. Esa era creíble. Yo pienso que también la hierba medicinal tiene que estar cumpliendo las normativas en la humedad. Una buena calidad. Una buena calidad. Entonces, sí. Yo personalmente no soy muy partidario de la hierba compuesta porque siempre digo que hay muchos organismos que no aceptan ciertas hierbas medicinales. Entonces, yo les ruego, bueno, pongan ustedes la hierba medicinal que les guste. Entonces, esto queda en forma ya personal. Bueno, muchas gracias, don Lauro. Por favor, hasta cualquier momento y suerte a nuestra querida radio alternativa y éxito. Hasta pronto. Compacto de Noticias del Día. Bueno, estamos para Compacto de Noticias del Día, Alternativa TV, Canal 20, STS, el video cable de las colonias y también con la 92.7 Radio Alternativa. Un poquito estamos con el profesor Julián Martínez, secretario de Educación del municipio de Obligado. Importantes novedades en su secretaría e importantes novedades para las instituciones. Buenos días a todos y a la audiencia de Canal 20, también de Radio Alternativa. Así es, estamos trabajando en algunos proyectos. En este caso, por ejemplo, estamos iniciando este lunes 4 de abril, estamos iniciando las charlas educativas sobre educación vial en las diferentes instituciones de nuestro distrito. En este caso, vamos a estar iniciando esta charla en la Escuela Básica Arandu-Noqué. Vamos a estar ahí a partir de las 8 hasta las 9. Son tres charlas a la semana para cada institución. Entonces, los disertores, digamos, en este caso, los que van a estar dando estas charlas son los agentes de tránsito, encabezado, por supuesto, por el señor director de tránsito, el comisario Vera. Sabemos que también había un proyecto de presentarse la educación vial en el ciclo básico. ¿Se está dando o se va a dar? Sí, por supuesto. Tenemos en... En este caso, estamos tomando desde el segundo ciclo. Segundo ciclo y tercer ciclo. Entonces, las instituciones que cuenten con el tercer ciclo, por supuesto, vamos a estar llevando también en el tercer ciclo. Y esto es una manera de apoyar un poco también, ¿verdad?, a las instituciones educativas en cuanto a esta área que se refiere a la educación vial. Queremos que nuestros jóvenes desde temprana edad estén en conocimiento de las reglas de tránsito básicas y algunas recomendaciones también seguramente que los agentes van a estar dando en la oportunidad de su charla. Y es importante también para que el hijo le reprimiéndole o no sé cómo decirle, le enseñe al padre cuando no está cumpliendo las leyes de tránsito. Exactamente, porque nosotros sabemos que los chicos, cuando se le enseña, y específicamente en las instituciones educativas, en las escuelas, ellos los que aprenden, van y comparten en su casa, ¿verdad?, esos conocimientos con sus padres. Y ese es el objetivo, de que ellos sepan las diferentes reglas, ¿verdad?, para transitar con los vehículos, los documentos que se deben tener y todo eso, y entonces que vayan y compartan en sus casas con sus padres. Bueno, ¿y otros temas de educación que pueden poder mencionar? Sí, estamos en lo que se nos está preguntando también, ¿verdad?, qué pasa con el almuerzo escolar y todo eso. Esta merienda escolar, lo que es de competencia acá de la municipalidad, lo que coordina, ¿verdad?, es la parte del almuerzo. Y en este caso podemos decirle que estamos en la espera de la aprobación del menú por parte del ministerio. O sea que nosotros habíamos ya enviado el menú correspondiente para toda la semana y ya recibimos también la respuesta, ¿verdad?, de los encargados allá en el MEC con algunos cambios que se debe hacer para ajustar, porque ese es el término correcto, era ajustar a las especificaciones que el MEC recomienda. Y entonces en este momento estamos en ese afán, ¿verdad?, de estar introduciendo los cambios que ellos recomiendan y enviar otra vez y después cuando vuelva de allá la aprobación de este menú, entonces ya a partir de ahí vamos a estar llamando a licitación. En la parte de contrataciones van a estar preparando, seguramente verán los requisitos para que se puedan presentar las empresas que quieran proveer del almuerzo en las instituciones escolares de nuestro distrito. ¿Se va a hacer cocinado en las escuelas o precocido en...? No, no, se va a hacer cocinado como el año pasado se estaba haciendo, como el año pasado se estaba haciendo, ¿verdad?, ya que las diferentes instituciones tienen ya esa infraestructura, nosotros queremos utilizar eso, pero sí el cambio que va a haber es de que se va a llamar a licitación y las empresas que presenten las mejores opciones, ¿verdad?, entonces seguramente van a ser adjudicadas y esas empresas son las que van a estar encargadas de contratar a las cocineras, pero sí la comida se va a estar elaborando en las instituciones, en las cocinas, en los comedores, en este caso, ¿verdad?, de las diferentes instituciones escolares. ¿Algunos menús se puede dar a conocer? ¿Saben? Sí, justamente en esta cuestión de cambio, ¿verdad?, estaba hablando con la encargada del mes, la licenciada que está encargada de nutricionista, de aprobar el menú, de repente hay sollo, guiso, guiso de fideo, también estamos nuestro... Y hasta ahora no tenemos todavía la aprobación, porque hay varios detalles que hay que tener en cuenta para que se le pueda proveer el pescado, pero sí es una opción, es una opción que estamos enviando, pero hasta ahora no pudimos todavía conseguir la aprobación. Y después nuestras comidas típicas, digamos, ¿verdad?, de repente el ocro, todo eso, también están incluidos, poroto, están incluidos, ¿verdad?, en el menú. Bueno, muchas gracias, profesor. Igualmente, hasta luego. Esto fue el Compacto de Noticias del Día. Acompáñanos por Canal 20 Alternativa TV, de lunes a viernes, a partir de las 19 horas. El Compacto de Noticias del Día fue presentado por Onda y Hering. Que vayas en dirección de tus sueños es nuestra mayor preocupación. Onda, ágil en el día a día y una increíble adrenalina para las salidas. ¡Disfruta de la aventura de conocer nuevos destinos con Onda! Toda la tecnología para ofrecer un excelente desempeño. Onda, la moto con agilidad, fidelidad y economía que estabas buscando. ¡Pagalas en cómodas cuotas! ¡Visita nuestra sucursal en Joerao! ¡Descubrir y sentir la libertad con Onda! ¡No esperes más! ¡Elegí la tuya! ¡Búscanos en Facebook! ¡Onda Paraguay! La nueva colección alto verano de Hering viene inspirada de colores vivos de nuestra naturaleza. Hering que ofrece la combinación exacta de confort, estilo y calidad en sus prendas. Patalones llevados Oxford, vestidos florales, short, bermudas, jeans, camisas, remeras polo, carteras, cintos, quepis y mucho más. Las prendas básicas están presentes en todas las colecciones como sinónimo de moda cómoda. Los colores que combinan para los mejores momentos y accesorios para complementar el look de cada ocasión. Hering, descuentos y ofertas especiales. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Avenida San Roque González de Santa Cruz, esquina Las Residentas. Teléfono 0775-232-687 y 0983-427-207.